¿Me ayudas a buscar a mi mamá? No, no tengo tiempo Es que no la encuentro ¿Dónde fue la última vez que la viste? Por allá Yo creo que me estás confundiendo ¿Cómo no, espéjala? No Lo que no entiendes es por qué tú le quieres hacer creer a la niña que yo soy el papá ¿Yo? Yo no soy la mamá de la niña Está mal Yo lo único que hice es ayudar a la niña, encontrar a su mamá y ahora resulta que estoy cometiendo un delito por eso Si gustan esperar al señor juez, se levantan la averiguación y quedarán detenidos ¿Cómo no te mueves de aquí? ¿Qué tipo de mujer eres que puede dejar así una niña? ¡Mamá! Ya te dije que no soy tu mamá Busca a tus papás tú sola Mírame ¿Estás bien? ¿La niña? No sé ¿Se fue? ¿Se fue?